Hola, bienvenido a su programa Hagamos Conciencia. La existencia de la luna permitió la estabilidad del eje de rotación terrestre y eso contribuyó a la diversidad y complejidad de la vida que se ha generado en la Tierra. La inclinación del eje de la Tierra y su relación con la órbita alrededor del sol permiten los cambios de clima que conocemos como las cuatro estaciones, invierno, verano, primavera y otoño y mantiene la estabilidad climática en nuestro planeta. Sin la influencia de la luna, la inclinación del eje de rotación cambiaría rápidamente. La energía del sol que alcanzaría la superficie sería dispar, por lo que el clima terrestre sería algo caótico. Toda esta relación entre el sol, la Tierra, la luna y el sistema solar completo no es permanente. El equilibrio se da por las condiciones generadas por la interacción de la energía producida por el sol y su interacción gravitacional con los otros cuerpos del sistema solar y a la vez estos por las interacciones con los cuerpos más cercanos como es en el caso de los satélites, lo que significa que este factor es determinante. Verás, un ejemplo de esto es cuando la luna se estaba formando. La fuerza gravitacional de la Tierra atraía a la región lunar con más masa, forzando con el paso miles de años a la vez de la parte de la luna pasaría más tiempo orientada hacia la Tierra, frenando lentamente su rotación relativa a nuestro planeta. Esto causó eventualmente que la cara cercana a la Tierra estuviera orientada permanentemente hacia nosotros. La luna sigue rotando, por lo que ahora se tarda en hacer una rotación sobre mí misma, exactamente lo mismo que se tarda en dar una vuelta alrededor de nuestro planeta, por eso vemos siempre la misma cara. La rotación se da en todos los cuerpos del sistema solar cuando parte de su superficie, mira hacia el sol, así que todos los planetas y satélites pueden tener día y noche. Claro que sus duraciones son diferentes, porque tienen diferentes tiempos de rotación cada uno de ellos. El mismo sol tiene un tiempo de rotación sobre su eje que dura 26 días, 19 horas y 12 minutos terrestres. La Tierra gira sobre su eje a una velocidad de 1.700 km por hora en el ecuador y lo hace en 23 horas 56 minutos y 4 segundos si miramos desde el espacio estelar. Visto desde frente, la Tierra rota de izquierda a derecha. En Mercurio, el planeta más cercano al sol, su día tiene una duración de 58.15 días terrestres. Venus es el caso curioso, porque dura el día más que su año. Su día dura 243 días terrestres y su año 224.7 días terrestres. Además, su rotación gira en sentido contrario del resto de los planetas. Marte tiene un día de 24.6 horas, el día en Júpiter es de 9 horas 55 minutos, Saturno 10 horas 14 minutos. Urano tiene la rotación más extraña que aún no ha sido posible explicarla y durante 17 horas 14 minutos. Nepturno 16 horas 7 minutos. Plutón, aunque ya no se considere un planeta, igual tiene su día cuya duración es de 153 horas. Los cuerpos celestes giran sobre sí sin importar su tamaño. Las galaxias giran. Las estrellas, planetas, cometas, esteroides, fatélicos. Todos los cuerpos están regidos por las leyes de la física. ¿Y cuáles son estas? Ah, pues ese ya es otro tema de su programa Hagamos Conciencia. Soy Diana Robinson y los invito a sonreír toda la semana. Gracias por ver el video.